¿Qué está pasando, mi gente? Oye, bienvenido a un nuevo Nintendero Podcast. Oye, sí, estamos aquí, estamos aquí. We are back. We are back in business, dándolo con todo. Oye, veníamos a hablar hoy un poquito de todo. Vamos a estar hoy un timbita bastante variado. Así que recibimos un fuerte aplauso a CJ. Let's go. Happy, yo que estaba pasando. Happy, happy, happy. Happy, hoy por fin no vengo tan shorty como otra semana. No estamos, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Estoy feliz de un juego nuevo. ¿De verdad? Para jugar multiplayer. ¿De verdad? ¿Cuál, cuál, cuál? Hace tiempo, hace tiempo que no tenía este feeling con un multiplayer nuevo y es Ex-Defiant. Ex-Defiant. Sí, directamente de Ubisoft. Vamos a empezar con que yo tenía demasiada de poca fe en Ubisoft. Bueno, yo soy uno que ya ese tiempo desde Assassin's Creed Valhalla. Baby he jugado, sí he jugado otros títulos. Mira, mira, está aquí. Un juego viejo, pero... Esto es, mira, a ver, esto es. Es misiles, misiles, a ver, porque este intro se ve diferente. Wow, burning, burning, baby. Pero ya, este juego lo habían anunciado hace tiempo. Había mucha gente esperando que por fin saliera este juego. Ok. Y es que combina muchas franquicias de Ubisoft y eso es lo que está chévere porque tiene gente, personajes de Far Cry, tiene personajes de Splinter Cell, tiene personajes de Tom Clancy de Division y está cool porque es un multiplayer tipo Call of Duty más o menos, que tiene modos como Domination, tiene modos como para... So, es todo un shooter, es todo un shooter. Yes, it is. Es un first person shooter, multiplayer only, que no tiene historia ni nada, ¿verdad? Porque es que combina personajes de diferentes universos y mapas de cada universo como de Tom Clancy, de Far Cry, mapas únicos también de ellos. El juego es bien divertido, mano, de verdad, que se pasa brutal. Estuvimos ayer jugando en transmisión dos horas y pico y no nos abujimos, no como en otros juegos. Nadie salió salty, nadie salió por techo. Ok. Que si te mataban, pues tú sabías como que, ok, fine, como que no era como que algo bien injusto, por decirlo así. Y las posibilidades que tiene esto, porque tú ves que a veces salen los conejitos de los Rabbids de Ubisoft, en alguna parte por ahí escondiditos en el mapa. Sí, 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 ya lo diste, los Easter Eggs. Sí, ya no me quiero imaginar que vengan después mapas de Assassin's Creed, que venga quizá un faction de Assassin's Creed con armas que sean más stealth, más silenciosas. Mano, las posibilidades de este juego. De verdad. Y que salga bien. En toda la transmisión me cachó una sola vez, yo creo que fue más culpa de mi PlayStation. Ok. Pero la realidad es que corrió perfecto, corrió smooth, la conexión entre los panas, entre el party, corrió brutal. Ok, ok. ¿Cuándo tú has visto un lanzamiento que salga tan bueno así? Últimamente no siempre pasa que salen los juegos así, yo te entiendo, yo te entiendo. Yo te entiendo. De verdad, super hype, ¿verdad que sí? Nice. El Blade Dash. ¿Qué es tu opinión de esto, mano? ¿Qué tú crees? De hecho, si no me equivoco, ya debe estar disponible para uno comprarlo, pero yo jugué el primero. El primero estuvo brutal. Ok. Eso sí, ¿verdad? Un pequeño warning para todo el que lo vaya a jugar, esto no es un juego de acción. Ok. Esto no es un juego que tú vas a estar cogiendo, peleando todo el tiempo, esto es un juego de historia. Ah, esto tiene más como una, es como una película, flow cinematográfico, flow game, como lo que era. Sí. Death Stranding. Más o menos, pero tiene más combate. Ok, ok. Yo entiendo que tiene más combate que Death Stranding porque... Era una novela, era una película. Sí, en el primero tuvo más combate y la realidad es que es un juego que tú vas jugando la historia y vas centrándote en el personaje de Zenua, que es lo que tú estás viendo ahí, ves que se enfoca mucho en las expresiones faciales de ella, se enfoca mucho dentro de la mente de ella, porque ella tiene una enfermedad mental que ya ves, no me equivoco, no quiero decir una información errónea. No, 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 pero esto es... Vamos ahí. Pero que pues ella escucha voces, entonces las voces van y ella alucina mucho, y eso es lo que tú ves en el primer juego, entonces el juego per se no te lo revelaba casi hasta el final. Ok. Aquí ya tú tienes ese contexto. Ok. Vamos a ver en dónde ellos van a llevar la historia, ya yo lo tengo en el carrito, me falta darle el chequeo porque ya el juego salió este pasado martes, si no me equivoco, pues el marco es el 21. Ahí está, ahí está. Ah, pues qué bueno. Let's talk. Sí, se ve que el juego va a estar bueno, ¿verdad? Pero que tengan en mente que no es un juego enfocado en la acción, es más un juego enfocado en la historia de Zenua. Sí, sí, sí. Ya saben, es para el licurín. Esto es como, digo, no es lo mismo, pero es como comparativo un poco con lo que fue en cuestión de historia así, de juegos RPG, Flow, Paper Mario. Oye, estoy jugando este juego, está bien par de duro, este, agradecido con la gente de Games of the Wild, oye, son los duros, me enviaron mi copia Early Release, ahí vino a fuego, vale, vale, aquí está Mini Unboxing aquí en la calle de todo el mundo, guap. Estoy bien contento con el juego, está chévere, ayer me puse a jugarlo por la noche, a perderle un poquito más de tiempo. Y yo no soy muy fan de los juegos que tengo que leer demasiado, porque... que en cierto punto me cansa, y me da sueño. Pero, últimamente me he puesto la autodisciplina de decir, ¿sabes qué? Voy a jugar el juego, le voy a meter el casco, le voy a meter el tiempo, porque necesito ver qué es lo que hay. Y yo estoy jugando, mano, me gustó muchísimo, está bueno. Yo probablemente lo vuelvo, eh, haga directo nuevamente, ¿verdad? Hoy estamos grabando este domingo, lo hago hoy por la noche el directo y sigo jugando Paper Mario, este, en lo que viene el próximo, porque creo que es lo próximo que viene por ahí después de Paper Mario, básicamente viene siendo... ¿Qué tenemos por ahí, Luigi Manchon? En el pipeline, más o menos, ish. Sí, más o menos viene Luigi Manchon, que más... Y Luigi Manchon está cerca también. Sí, Luigi Manchon sale ahora en junio, mano. Pero ahora lo que viene, básicamente, ¿verdad? Que se espera que salga es el Nintendo Direct el mes de junio. Y entonces ahí, pues, nos van a dar un poquito de luz, ¿verdad? De qué es lo que realmente viene en los próximos meses. Porque la verdad es que, más allá de Fantasy Life, que lo hayamos hablado, o por ejemplo, este otro juego que, fíjate, casi no lo hemos tocado en conversación, pero es un... No es un System Seller, pero es un buen juego. Y sería este, el de Monster Hunter Stories, que van a portear lo de 3DS. O sea, este juego lo van a poner ahora en el Nintendo Switch. Y tengo que decirte algo, se ve súper bien, fíjate. Para hacer un juego que sale en el 3DS se ve muy, muy, muy bien. ¿Qué es lo que te digo? Maybe, quién sabe, si un Ruby Sapphire pudieran llegar de Pokémon al Switch haciéndole un buen remaster. ¿Qué no? Pero... Ay, seguimos con los remasteres. Ay, déjame, 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 déjame. Dale, 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 ya empezaste. Dale, 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 dale. ¡Zumba! Es que, yo a mí me gusta, sí, los remasters son buenos para juegos más viejos, ¿verdad? Claro. Y traerlos a la vuelta para que personas puedan experimentarlos por primera vez. Sí. Si no los pudieron jugar. Sí. Pero yo entiendo que es que no debería depender tanto de los remasters, de los remakes. Es que eso pasa cuando uno quiere guardar los juegos para algo próximo, los buenos. ¿Me entiendes? Porque si no, si lo tiras ahora, a menos que vengas a tirar mi trolley. Pero, pues entonces, ¿qué queda ahora mismo en el 2024 para Nintendo Switch? Bueno. Que tú digas como que... ¡Wow! ¿Qué? Ahora mismo, que sepamos hoy, Fantasy Life, este de Monster Hunter Stories, Luigi Mansion, que son los que tenemos como en el Pipeline. Pero también dicen que pudiera venir, le den o ser la Wind Waker, ¿sabes? Eso sigue, sí. Siguen siendo insistentes con el tema. Sí, otro remaster, correcto. Pero esto es lo que hay. Eso sería remaster del remaster. Por lo menos... Porque ya tuvimos uno Wii U. Por lo menos ahora, en este momento, sí. Yo pienso que sería lo que vendría en estos momentos en cuestión de contenido. Porque no hay más nada. Obviamente, no sabrá qué decirte, pero para mí no hay más nada, bro. Mira, viene algo bueno en julio, pero la realidad es que, si no me equivoco, este juego ya ha salido en todas las consolas. Y era un juego que yo no... Que no he jugado hace tiempo, pero me encantaba jugar en PSP. Era un juego de Ace Combat, que son los de los Jets. Ah, este lo vi que viene para Switch también. El 7. Viene para Switch en julio, sí. Eso está agufiado. Actually, qué bueno, porque ¿sabes qué? Tengo que decir algo. Pero en el Nintendo Switch no hay muchos juegos de aviones que valgan la pena. Y es una realidad. Y a mí me encantaba jugar esos juegos cuando, para los tiempos de PSP, yo me jugo unos cuantos de esos juegos. Y la cosa es que los tuve en el Xbox porque le habían dado uno en Game Pass. Y por alguna razón como que no me entré en ella. A mí me encantan estos tipos de juegos. Mi papá era un fiebre un avión y yo creo que yo heredé eso. Porque a mí me encantan los aviones. Bueno, nos encantan a todos. Yo soy bien fan de la película de Top Gun. Top Gun más la primera. Top Gun Maverick. Y la verdad es que, fíjate, yo compré este juego para Steam. Y te puedo decir que lo jugué. Creo que fue una vez nada más porque no pude meterle tiempo. Y lo compré con todo y DLC. Para que me incluyera lo de Top Gun Maverick. Que yo le hiciera una expansión de eso específicamente a este juego. Y está bien par de cool. Pero me sorprende muchísimo que lo vayan a lanzar para Switch. Es como te digo. O sea, la consola tiene tanto y tanto y tanto y tanto y tanto juegos. Tanta gente, tanto fanbase. Que, brother, ahora mismo no es por nada. Pero Nintendo se está convirtiendo. Yo pudiera decirte que Nintendo con el Nintendo Switch Top va a ser el número uno en el gaming industry. Como tal, le va a sobrepasar a PlayStation y a X. PlayStation, creo que ahora mismo está primero. No sé si eso ha cambiado. No sé qué lo hace estar primero. Pero sé que está PlayStation, Nintendo y Xbox. Pero yo no veo venir Nintendo, PlayStation y Xbox. A Nintendo lo consideran como de una generación atrás. Y por eso, aunque tenga más unidades vendidas actualmente que PlayStation 5. Se sigue considerando la generación pasada. Que por eso es que entiendo que dicen que PlayStation 5 está número uno. Pero la realidad es que el Switch es el que tiene más unidades vendidas. Pero también es el que ahora mismo continúa siendo relevante a un nivel de que la gente está... Tú sabes, quieren comprar, siguen vendiendo la máquina, siguen haciéndole juegos, que siguen vendiendo. Y yo creo que eso es algo que es importante. O sea, yo pensaría que a la que el Nintendo Switch 2 salga, Nintendo se va a posicionar en la posición número uno. De estar en último en la era de Wii U, Nintendo va a ir pap, pap, te digo. Y para Nintendo alcanzar al PlayStation 5, porque al Xbox se le va a hacer fácil. Perdónenme, perdónenme. Pero se le va a hacer fácil. Xbox ya se está convirtiendo en una plataforma más. Yes. Sabe, no sé cómo decirte. Más para juegos. Mucha gente está hablando de que Xbox va a ser ya como que Microsoft Gaming. Ajá. Que no va a ser tanto ya como dedicado únicamente a Xbox, porque entonces quieren moverse a múltiples plataformas. Y se ha visto, ¿verdad? Porque el Xbox no ha logrado romper a las 30 millones de unidades vendidas, mientras que PlayStation ya está a punto de llegar a las 60 millones. Claro, claro, claro. El Switch es el que está ya por picando, ya llegó a las 140 millones. Y podemos ver que quizás el Switch 2 tenga un éxito similar a lo que tuvo el Nintendo, el primer Switch. Claro. Pero no sé, men. Yo estoy bien pompeado con todo esto en cuestión de... Mira, usualmente en esta época de verano es lo que se viene siendo el E3 Season. Aunque ya no existe el E3, todas las compañías se preparan para hacer sus pequeños showcases. Y está cool que este año contamos con el de Nintendo. También Xbox va a tener el suyo. Entiendo que PlayStation también va a tener el suyo. Ubisoft también va a tener el suyo. Todo el mundo va a tener sus propios showcases. Yo creo que los únicos que cancelaron, que no iban a hacer nada este año, fueron la gente de Blizzard. Que dijeron con los dedos de WoW, los de WorldWalkers. Que no iban a estar este año, ni iban a tener ningún showcase así como tal. Una convención. Yo iba a hacer una convención, creo que, ¿verdad? BlizzCon, creo que era. Ajá, BlizzCon, eso mismo. Pues está bien si no tienen nada que anunciar. Mejor no haga algo para que la gente pierda el tiempo. Ahora mismo me preocupa Nintendo, porque es que el Switch se ve que está en su última etapa. Ajá. Donde entonces Nintendo no le va a estar tirando todos los juegos fuertes a Nintendo, porque van a estar guardando para la futura generación. Digo, puedo estar equivocado y cuando salga el nuevo Direct nos sorprenda, pero ahora mismo Epic Mickey no tiene fecha. Ah, yo vi que por ahí salía, me dije postubre. Ajá, zumba, continuada. Sí, supuestamente. Metroid Prime 4 todavía no tenemos. Todavía no se sabe nada de Metroid 4. Pudiera pasar que cierren este año el Nintendo Direct con una presentación del Metroid 4. Si es que lo van a tirar para este Switch o lo van a por lo menos a teiciar para luego zumbarlo. Eso puede pasar. Hay otro juego que se movería bien, que por lo menos en cualquier consola corre, pero vi que se movía particularmente bien, era Hollow Knight y el 2 también está en TVA. Ajá. Porque, ¿qué vamos a saber? Lo único que hay oficial en la serie de Nintendo son dos juegos, 20 y 25. Sí, sí, sí. Y estaba el de Professor Layton y el de Pokémon Legend. Ajá. Ese está. Sí, porque vamos, exacto. Pero nada más oficial así que yo te puedo decir como que estoy bien moti con lo que viene ahora de Nintendo. Como que... Bueno, vamos a ver. Yo tengo que ser el verano, va a cambiar. Yo me imagino que Pokémon debe tirar algún tipo de información relevante a lo que fue Pokémon Legend, que tampoco ha venido nada. Este... Pero dicen, los rumores han salido que aparentemente alegadamente este juego ya no va a ser para principios del año, sino va a ser para finales. Finales 20 y 25, más o menos, mediados finales. No va a salir inicialmente cuando sale el juego. Ahí está la teoría que estábamos hablando, que estábamos pensando entonces que va a ser para la futura generación. Lo más probable, si hubo un atraso interno, porque si no tienen fecha oficial, pues realmente es un atraso, no. Pues entonces, si lo movieron para finales del año que viene, mi teoría es que va para la otra consola y no para el Switch actual. Yo pienso que va para las dos, porque Nintendo no va a dejar de capitalizar en esto. Lo que pasa es que yo había leído en un leak hace mucho tiempo que hablaron sobre esto y estaban diciendo que había un juego de Pokémon que no había sido anunciado, que corría desastroso en el Switch regular, pero que corría súper bien en el Switch 2. Yo estoy súper seguro que debe ser esto, mano. Debe ser Pokémon Legends, hablando claro. Estamos seguros que no estábamos hablando de Scarlet y Violet. No, 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 así no, no. Para mí realmente viene siendo Pokémon Legend Arceeo. Digo, Pokémon Legend Z-A, perdón. Que no sé, vamos a ver qué termina siendo todo este revolú. Pero tengo fe que vengan con un remakecito de Rubik's Fire o vengan con algo, mano. Ay, sí, mira, a mí yo estoy feliz con que tú me dejes jugar este Fire Red de nuevo, en una consola nueva, que estar buscando 20 medios para poder jugar el juego. Sí, mira, obligado, obligado. Dame algo. Pero ven acá, ¿por qué tú crees que es malo la pena de los remakes o los remasters? ¿Tú crees que suele que esencial gaming, hacer algo nuevo? Vale la pena, vamos a hablar claro. Vamos a entrar de lleno entonces. Ok, háblame, dame tu feedback. Yo no le veo que sea malo para la industria, siempre y cuando sea un juego, que la gente esté aclamando o pidiendo, por decirlo así. Ok. Un remaster, por lo menos. Remakes no me molestan tanto porque por lo menos lo estás haciendo desde cero. Ok. Por ejemplo, Metal Gear Solid Delta, que es Metal Gear Solid 3, es un completo remake en Unreal Engine. Ok. Y se ve brutal, y se ve brutal. Y no es que estás haciéndome simplemente el juego con grafiquitas HD, sino que me estás recontando el juego, me estás rehaciendo el juego. Ok. Resident Evil ha estado haciendo también remakes de muchos de sus juegos, y están quedando brutales. Mi problema, yo creo que es que a veces le quita creatividad a hacer cosas nuevas. Y están yéndose por la apuesta segura. Tanto un remaster como un remake, yo siento que es que ellos están apostando a como que al dinero fácil, a la nostalgia. Ok, ok, ok. Que mira, mira, te traje el jueguito con dos o tres arreglos, son 50 pesos. Pero, bro, ese suelto ya no vale. Eso es lo que yo hice en la gráfica. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que yo pienso que ellos utilizan los remaster y los remakes como relleno. Ok, como relleno. Ahora te voy a dar un punto yo. A mí me gustaría ver un Super Mario 64 remake. Que vuelvan a hacer ese juego y le metan una expansión, le metan más contenido, más estrellas, o otra cosa adicional como un DLC para otro lado. Pero me encantaría jugar ese juego full remake. ¿Entiendes? A mí me gustaría eso, no sé, ¿qué tú crees? Imagínatelo con unas gráficas de Odyssey, o con unas gráficas así más modernizadas. Claro, claro. Estaría brutal un remake. Claro. Y ya un juego como Mario 64 sí mandaría, porque mira cuántos años ya pasaron de 64. Sí, claro. Y ya técnicamente tuvimos el remaster con el HD Collection que salió. Sí, no, obligado, obligado. Pero a mí me encantaría ver, no es por nada. Pero últimamente estoy con un bajón de estar, por ejemplo, trayendo, escuchando el soundtrack de este videojuego, que es el de Mario, hombre, que esto está como loading, está como, ah, bueno, bueno, bueno. De Mario Odyssey, ese soundtrack me gustó muchísimo. Es de los mejores soundtracks que hay de juego de Mario y modelizado. Y me encantaría ver algo así con Super Mario 64, que hicieran un full remake de ese juego, pero ground up completo. Al menos a mí me gustaría ver eso, mano. Pues sí, y por eso digo que puede ser una buena ventaja y puede ser algo positivo cuando particularmente son remakes. Ahí yo no peleo tanto, porque ahora mismo en la serie de Metal Gear también hay mucha gente pidiendo ya el remake del primer Metal Gear. Porque el único remake que ese juego tuvo se llama Metal Gear Twin Snake y hubo un revoluto con el estudio de Silicon Knight que no hay manera de recuperar el juego y quizás hacerle un remaster a ese jueguito o traerlo en HD. So el juego está perdido en el GameCube y ahí se quedó. Entonces, si le haces un remake, por lo menos empezarás con una gráfica más moderna, similar a como lo tenías en Metal Gear 5 o más nuevo ahora como el Delta. Ok, ok. Que el primer juego es una joya que se ha perdido y que simplemente nos tiran un relanzamiento que fue lo que nos tiró Konami. Que básicamente se ve idéntico al juego original de PlayStation 1. Y hay gente que lo juega en emuladores que hace mejor trabajo que Konami para subirle la resolución, hacerle un widescreen hack, mientras que están perdiendo dinero simplemente por no lanzar un remake del primer juego que tanto la gente quiere. Claro, definitivo, definitivo. Hay un espacio para los remakes. Hay un espacio, pero... Ok, ok. ¿Va en la pena hacer el juego remake? Es la pregunta. ¿Va en la pena? ¿Eso está bien o se encuentra mal? Yo digo que remake, sí, hay espacio para los remakes, pero para mí los remasters es donde yo tengo más pelea. Ok, porque es que estás cogiendo el juego original y lo estás poniendo con una resolución más alta y lo quieres vender entonces a precio regular, como si fuera un juego nuevo, o maybe con un pequeño descuento que en vez de 60 va de 50 otra vez. Como que si ya tú compraste el juego en el pasado tienes que volverlo a comprar y volverlo a comprar y volverlo a jugar. Es verdad, entendible, ¿verdad? Porque cada consola vieja era una plataforma aparte, pero ahora mismo tenemos lo que es el PlayStation Network por tantos años, tenemos el Xbox, que el Xbox te hace el trabajo que hace, un remaster. El Xbox, tú puedes coger un juego de la primera generación y te hace un upscaling de la gráfica. Yo he jugado el juego Max Payne con mejor resolución. Tan sencillo como ser compatible con tu cuenta y si lo tenías el disco o lo tenías digital, puedes jugarlo con mejoras completamente gratuitas. ¿Por qué Nintendo y PlayStation entonces me cobran por pequeñas mejoras? Ok, ¿tú crees que Paper Mario The Thousand Year's Door fue una pequeña mejora? Pregunto. En ese caso parece más un remake que un remaster. Y ahí volvemos a qué define cada cosa. Porque tú miras el de Paper Mario y le hicieron un montón de trabajo. El juego lo hicieron ground up. Yo lo que leí fue que lo hicieron de cero. Si lo volvieron a hacer desde cero, yo lo contaría más como un remake. Lo que pasa es que mucha gente tiene trabajo y muchas compañías tienen trabajo en definir qué es un remake y qué es un remake. Claro, claro, claro. Dime tú, ¿verdad? Tú no has visto confusión en los términos. Como que las compañías terminan llamándolo como les de la gana. A veces siendo un remake, que es cuando se hace desde cero, le dice Remaster o Remaster Collection. Ok, hay una noticia que venimos hablando de todo esto un poquito entrando de lleno. Y trata sobre que Nintendo adquiere el estudio que hizo Hogwarts Legacy. ¿Ok? Que trabajó el port de Hogwarts Legacy. Se los compró a Embracer Group. ¿Ok? Ah, ok. ¿Qué pasa? Esta gente trabajó lo que fue Hogwarts Legacy, Mortal Kombat 1, entre otros juegos que han tirado. So, Nintendo prefieren decir, ¿sabes qué? Yo los compro y porté en los juegos para el Switch. Porque tú lo que quieres es seguir teniendo contenido en Nintendo Switch. Hay gente que solamente tiene el Nintendo Switch como consola. Yo estuve así muchísimo tiempo. Te pudiera decir más de 3, 4 años. Es más, te puedo decir el tiempo específico. Fue hasta después que salió No Man's Sky en el Nintendo Switch. Que yo decidí entonces dar el paso y explorarlo en el Steam Deck. Que fue cuando por primera vez me compro otra consola que no es Nintendo. Y fue el Steam Deck. Y después de ahí arranqué a jugar en el, en el, en el, ay Dios mío. Arranqué a jugar en el, la PC. Y de ahí pues me he movido un poquito más. Pero es lo que te digo. Mi opinión, yo no veo que esté mal el hecho de los remakes. Porque por algo están invirtiendo. Porque se vende, se mueve, traes contenido a tu consola. Si tú eres la compañía y tú dices, ok, vamos a ser sinceros. Tal vez, vamos a tomarle ejemplo el mismo juego este de No Man's Sky. Ok, ¿cuánta gente había jugado a No Man's Sky en Nintendo? Probablemente no muchas personas lo habían podido jugar. Y tal vez cuando lo portearon acá, fue un port. Pero después lo zumbaron. Mucha gente lo compró. ¿Cuánta gente tal vez no había jugado Paper Mario de Estados Unidos? Que nunca lo había jugado en su vida. Nunca sabía, no sé ni qué era esto. Y me vi ahora, pues deciden, ¿sabes qué? Lo voy a jugar, lo voy a comprar. ¿Entiendes? Ahí es donde yo llevo, ¿sabes? Vamos a hablar claro. Yo tengo muchas amistades. Es más, voy a irme bien al grano. Cuando yo empecé a hacer contenido hace siete o casi ocho años atrás. O sea, la misma gente que me seguía en ese momento ya hoy por hoy ya no me sigue. Porque ya en ese momento el Nintendo Switch, todo el mundo quería saber sobre eso. Era lo nuevo. Yo arranqué ese mismo año. Y todo el mundo buscando contenido, que es lo nuevo. Los tenía al día. Y causaba una relevancia. Y muchos de esos grupos usaban el Switch. Pero con los años, ¿qué pasó? Pues mira, o sea, literalmente, ¿qué pasó? Ha bajado un montón. Ha cambiado. Sí, la gente varía. Ya no todo el mundo está jugando lo que es Nintendo Switch. O por lo menos, ese grupo de personas ya no lo juega, ¿me sigue? O sea, ahora mismo hay otra legión de gente que está jugando en el Nintendo Switch. Que no fueron los del principio. ¿No te parece que tal vez la gente que jugó este juego cuando salió, esto fue donde, GameCube. Nunca tuvieron un GameCube. Yo nunca tuve un GameCube porque esta sería mi oportunidad para jugar. Ahora es que lo vienen a jugar. Es lo que te quiero llevar. No todo el mundo, todo el tiempo, juega los juegos en el momento que salen. Me vi inicialmente lo jugaron en un momento dado. Pero hay una generación nueva ahora que quiere probar el juego. Y Nintendo que dice, ah, pues está bien. Pues esto vale la pena. Esto fue un buen título. Vamos a tirarlo otra vez. Vamos a hacer un buen remake. Y vamos a zumbarlo. Y se vende. Y yo creo que eso es algo que la gente, en cierto punto, está como que... Por eso los apoyan y los compran. Porque tal vez no tuve la oportunidad de jugar. Yo no tuve la oportunidad de jugar a este juego en GameCube. Y yo tuve GameCube y me lo compré yo mismo. Siempre si eso me costó, me acuerdo, no olvido. Pero ahí es donde tienes la razón de que cuando ha pasado una cantidad de años del lanzamiento del juego, se siente más justificado que ese juego sea relanzado ya sea como remake o como remaster. Claro. Pero tenemos compañías como Sony, que te ha tirado The Last of Us 1 como 4 o 5 veces. Tenemos gente como Rockstar, que te ha tirado Grand Theft Auto 5 por todos lados posibles. Claro, claro. Por todas las generaciones posibles y te ha cobrado de nuevo toda esa fecha. Pero monetiza, es que volvemos a lo mismo. Es para tratar de mantener la compañía viva, ¿me sigue? Tratar de tener la compañía, mira, a flote. Porque papi yo, a veces... Mira, vamos a hablarle... Mira Square Enix, Final Fantasy. Háblame de eso. ¿Qué duraste los otros días que pasó con Square Enix? Vamos a ver, zumba. Porque se van a ir a multiconsolas porque ya no generan suficiente dinero. ¿Y por qué no generan suficiente dinero? ¿Por qué? Porque los juegos exclusivos, y siempre lo he pensado, van a vender mucho menos cuando tú tienes un contrato de exclusividad. Ahora, si tú te mueves a otras consolas, que hay gente que no tuvo la oportunidad de jugarlo, porque digamos que no tenían PlayStation o que tenían un Xbox o un Switch, tienen chance de jugar estos juegos. Claro. So, el concepto es el multiplataforma, que el juego salga en todos lados, y que sea el consumidor quien diga, ¿sabes qué? Este huevo yo lo quiero jugar en el Nintendo Switch. Si pudiste portar Harry Potter, Hogwarts Legacy, tú puedes poner Final Fantasy 7 Remake, lo puedes portear ahí. ¿Entiendes? Y si tú eres el de nuevo estudio, oí, se ven acá. Mírate este ejemplo. Ajá. The Last of Us sale a los puntos finales de PlayStation 3. Ok. Luego en PlayStation 4 tenemos The Last of Us, HD este remaster. Ok. Ok, perfecto. Gracias, Sony. Y luego en PlayStation 5 tenemos The Last of Us Part 1. Ok. Que entonces vuelves a hacerle remaster a remaster, y cuando te enseñan las diferencias, no las hay. So, PlayStation lo que te hacía era compararte el de PlayStation 5 con el de PlayStation 3, porque si comparabas el de PlayStation 5 con el de PlayStation 4, se veían casi idénticos. Claro. Y tú podías haber comprado el de PlayStation 4, y continuar jugándolo en el PlayStation 5, porque era compatible. Ok. Pues ahí es donde viene mi pelea con los remaster. Porque tú tiras el juego tres veces corrida, y no te das brega a innovar, a seguir haciendo quizás una tercera parte, u otro juego diferente. Porque ellos tiraron después el de la Sobos Part 2, y de ahí no he visto más nada, ni de un tránsito. Pero si en los planetes yo no estaba aquí, van a hacer otra cosa de esas. Van a dejar el juego morir, y no van a hacer chao. Sí. Van a hacer chao. No, pero por lo menos dame un proyecto diferente. Bueno, claro. Dame un nuevo. Y no dame un Uncharted nuevo. Ellos son dueños de Uncharted, ellos hacían Uncharted. La compañía de Naughty Dog, que les pertenece a Sony, como tal, pero Naughty Dog es los que hacían Uncharted. Claro. Dame un Uncharted nuevo. Pero tú sabes lo que pasa, que muchas veces la gente te acostumbra nada más a apoyarle a proyectos que se conocen, que son exitosos, que proyectos nuevos. Por eso es que a veces los proyectos nuevos últimamente como que flopean un poquito más que lo que ya existe. Ahora mismo, ¿viste la noticia que van a salir los juegos de Kingdom Hearts para Steam? Sí, los van a lanzar en Steam. O sea, esto se había lanzado para Nintendo Switch, ¿ok? En formato Cloud Version. La razón, yo me hubiese gustado verlo en formato Fizzy King, en disquito, en cassette, para entonces comprarlo y llevarlo para todos lados. A ver, el 6Cloud no me mata. Sin embargo, es una oportunidad para quien no pudo jugar estos juegos. Volvemos a lo mismo. En el pasado, que te los traigan ahora. O sea, obviamente de una vela, hace un retoque y vamos a poner en filtro y vámonos. Pero ahí está bien porque lo estás tirando en otra plataforma. No es lo mismo tirarlo 20 veces en la misma plataforma que expandirte y tirarlo en múltiples plataformas diferentes. y eso es lo que a mí me gustaría ver entonces, que si una compañía, fine. Si lo quieres tirar en una nueva plataforma con algunas mejoras, chévere, gracias, pero no sigas tirándome el mismo juego 20 veces en el mismo juego. No, no, yo estoy de acuerdo de que no se debe abusar del formato de usar el mismo porque mira, por ejemplo, ok, esto es algo interesante, esto lo vi yo de un chamaco que ayer estaba hablando de esto mismo, ok, déjame buscarlo para que se me entiendan bien lo que yo quiero decir y esto es una realidad, ok, este videojuego todos queremos que venga para el Switch, ok, está todo el mundo pidiéndolo, pero este juego salió en qué plataforma, vamos a ver si te acuerdas, en dónde salió, en qué plataforma salió este juego, en qué plataforma, dime, dime, si no me equivoco originalmente era GameCube, salía en GameCube, originalmente estaba en GameCube, correcto, después, y luego salió en Wii U, en Wii U, en formato HD, ahora bien, ¿por qué la gente tú crees que lo quiere ver otra vez, lo quiere ver ahora en el Switch? Te pregunto. Porque nadie compró el Wii U. Entonces, esa es la base, tal vez te tiran este juego un Super HD a gráficas conmigo o es mejor mejorías de Switch, bueno, vamos a hablar claro, y te lo tiran otra vez y te lo traen para el Switch. ¿Por qué la gente lo quiere, lo pide tanto? Porque está bien, este juego, por ejemplo, sale GameCube y obviamente, al portearlo, digo, hacerlo un remaster, remaster y lo que sea, para el Switch, pues lo podemos volver a jugar. Mucha gente no compra el Wii U. O sea, obviamente se iba a perder ahí. Los pocos que tuvimos el Wii U, siento que a veces Nintendo nos está pasando factura porque no suficientes personas compramos un Wii U y entonces tenemos que ver un montón de remasters que salieron en el Wii U y hay que moverlos para acá porque como el juego no se vendió bien, no se vendió lo que ellos querían, como que nos están pasando factura y nos estamos viendo muchos juegos nuevos, los que tuvimos Wii U. Los que fueron para Switch es como que perfecto, gracias Nintendo. Entiendo perfectamente, pero obviamente, a la que podamos tener estos tipos de juegos que le metan mano, pues maybe agarramos algo diferente. Pero te estoy sincero, yo quiero ver este juego que venga para Switch y esto estaba en Wii U y pudieran hacerlo en formato remaster y a mí no me molestaría para nada, ¿entiendes? Porque en Wii U pasó bien desapercibida y que le arreglen los controles. Pero es una oportunidad de poder jugar algo que no hemos tenido. Pero ahí tú ves la diferencia, este sí que no lo hemos tenido mucha oportunidad para jugarlo, este siento que hasta se lo merece, se lo ganó. Sí, 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 no, no, definitivamente, o sea, todo el mundo, oye, en esta generación de Nintendo Switch no tuvimos un juego de Star Fox, tuvimos el Starlink Battle for Atlas, que ahí fue donde integraron lo de Star Fox, pero no hubo nada en esta generación de Star Fox. Te imaginas que anuncien un juego de esto, ahora en el directo de junio. Ahí sí que te digo, pero ordenado, ahí se va de igual. Y si fuera el juego de Star Fox 64 con multiplayer online. Mira, ponte a pensar, Star Fox 64 remake con online support. Y es un remake con online support, está justificando que es un juego nuevo como quiera, porque lo está rehaciendo. se va a comprar el día uno. Claro. Ahí sí que me lo llevo porque me lo llevo. Por eso, lo que te digo es, hay veces que tal vez sí, yo siento que las compañías abusan un poco y yo estoy sumamente consciente de eso y en cierto punto como que tú te quedas como que, ay Dios mío, otra vez, tú sabes, cansa la hueá vuelta y es revolú, pero si te soy honesto y sincero, a mí me encantaría ver, por ejemplo, un videojuego que siempre he querido, digo, lo he podido, yo te voy a decir, lo pongo, me pongo a jugar en las consolas estas portátiles que he conseguido, pero el que quiero, vamos a buscar la canción que es la que manda, que esto haga, clic, clic, let's go. Mira, este jueguito en particular salió para el Nintendo 3DS, ¿ok? En el 2003 salieron estas dos gemas que fue, ¿qué? Pokémon Ruby y Pokémon Sapphire. Si vimos Monster Hunter Stories portearse para esta futura generación con unos buenos filtritos y una buena pintadita, como yo digo yo de cara, estos juegos los pueden rediseñar, hermano, actualizarles el combate, y zumbarlo. Porque tuvieron... Tan fácil como... Tú has visto las grafiquitas de los juegos de los remakes que han hecho de Zelda, que son los touchdowns. Bueno, un pequeño remake y hay un objeto que siento muy lindo. Claro, estaría brutal. A mí, en lo personal, son juegos que son System Sellers. O sea, tú tiras un Pokémon Ruby Sapphire para el Nintendo Switch y vas a vender consolas. Vas a vender copias porque hay ciertos títulos de estos juegos que son ¡Bum! Y entre ellos pues están estos, ¿me entiendes? Yo pienso siempre va a haber espacio para los remakes y remasters siempre y cuando no se abuse, pero en donde estamos ahora mismo pues no nos queda de otra porque estamos en la etapa final de lo que es el Nintendo Switch. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tú crees como mínimo debe pasar del lanzamiento de un juego para que merezca por lo menos un remaster? Pues mira, depende, yo te diría maybe, no sé, cinco años, cinco años y aunque haya habido un salto de generación por lo menos dos por medio, o sea, si por ejemplo evaluamos ahora mismo de GameCube a Nintendo Switch, vale la pena porque obviamente GameCube, GameCube, Nintendo Wii U y ahora el Switch y ya el Switch está de salida, o sea, ya vine a poner aquí, o sea, sí vale la pena, pero que me vengas a por ejemplo WinWaker en cierto punto lo justifico porque en WinWaker en Wii U prácticamente no vendió. Ya. Hicieron una consola de Wii U especial, yo la tuve, o sea, yo la vendí en GameStop, pero no se movió, más o menos claro, yo lo tenía en By The Way me han dado el código. WinWaker lo justifico también bastante porque pues igual que en los Metro como una víctima del Wii U. Igual que en los Metroids. Metroids, sí. ¿Me entiendes? El juego de Metroids Remastered fue un palo cuando salió. El juego estaba en 40 veces y se movió pero brutal y la gente lo buscaba, pero obviamente estamos ahora esperando a ver si nos van a tirar el qué, o el Metroids Prime 2 y 3 o el 4, que sería el nuevo. Que el 4, imagínate que lo aguanten para el Switch 2. Uf, te lo creo posible porque después de tanto tiempo, tanto tiempo que ha pasado desde que volvieron a rehacer el juego cuando dijeron que no estaba cumpliendo con las expectativas que ellos tenían, que habían empezado el proyecto desde cero, ya ha pasado suficiente tiempo como para haberlo trabajado en otra generación entonces. Claro. Pero yo voy contigo en la línea, lo único que yo personalmente, yo le sumaría 5 años más y para mí el bare minimum yo diría que es de 10 años. ¿10 años? Para mí, para mi opinión, para yo decir contra, ya tengo ganas de volver a jugar este juego o que rehagan este juego o lo mejoren. Para mí 10 años es como que un tiempo justo porque estamos hablando maybe generación y media de entremedio. Ok, ok, ok. Por ejemplo, si de Lasso Boss hubiera salido en Play 3, no viste nada de Lasso Boss en Play 4, de momento, tómalo en Play 5, dámelo, dámelo, dámelo que lo compro, ¿me entiendes? Ok, ok. Pero al tirarlo tantas veces en Play 3, en Play 4, en Play 5, se me quedaron las ganas. Que por eso llego por lo menos como una generación y media de por medio que te cumplen los 10 años porque casi todas las generaciones están como a 6 años más o menos. Ok, ok, ok. Que por lo menos generación y media ahí le da suficiente tiempo a que el juego vaya para atrás para tirarte entonces un remaster del jueguito. Ok, vamos a tomar algo de ejemplo. Mírate esto, mira que busqué información de algo, mira. Pokémon Fire Red Version. ¿Cuántos años pasó para un remake? Más de 20. Porque, bueno, ya van 20 porque si fue que salió en el 2004. No, no, no. Y todavía no tenemos un remake de este. Ok, Pokémon Red y Blue ¿cuándo salieron? ¿Entiendes? O sea, ¿cuántos años? Este salió en el 2004. Te voy a buscar ahora. Pokémon Red Launch 96. Para allá abajo para el 96 si tienen la idea. Mira, aquí está. Para el 27 de febrero del 96. Esto fue ¿qué? Pokémon Red y Blue tiraron Pokémon Fire Red en el 2004. Ahora bien, ahora bien. Pero casi 10 años. Mira con lo que vengo, mira con lo que vengo. Ajá. Sale Red, Blue y Yellow. Después sale Gold y Silver. Y el otro era Gold y Silver y Crystal. Luego Ruisa Fire Emerald. Y luego salió ¿qué? Fire Red y Greenleaf. So, y saltaron como que tres generaciones. Cuando iba para la cuarta generación decidieron dame un break. Vamos a volver a la primera para traer este público en los años 2000 traerlos al Pokémon. ¿Entiendes? Y estos juegos venieron muy bien. Era como la versión definitiva de lo que fue de Ray Blue. Ya con gráficas de que muy ya van mejorados. Con colorcito y toda la vuelta. Y luego tuvimos lo que fue Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Baby que venía siendo no estoy seguro en donde caería esto pero tú me entiendes. Sí, pero Pokémon Let's Go pues también caería como si fuera un remake de la primera generación por decirlo así. También. Con maybe con algunas mecánicas nuevas. Del 2004 habíamos hablado al 2018. 14 años para volver a tirar estos juegos de vuelta en formato porque eso fue un... Está bueno, está bueno. ¿Por los 10 años? Por eso que de verdad, de verdad. Estuvo cerca de los 10 y ahora tomó el remake otra vez 14 años después. So, en Arriba Bichuela yo creo que lo que queremos realmente de él haciendo wrap up y decirle los remakes no son malos. Son buenos juegos que nos permiten poder jugar juegos que tal vez nunca jugamos y los jugamos a estas alturas con la nueva tecnología en la que esté corriendo. Lo malo es cuando las compañías abusan de esto y te lo tiran en 14 ediciones diferentes en 15, todos los años una versión nueva del mismo juego. Es lo que tú te quedas como que no hay más balas o tienes más juegos o qué pasa con las otras entregas ¿me entiendes? So, es ahí donde tal vez Kiki molesta un poco ¿me entiendes? Como que cuando vuelve a comprar ¿me entiendes? Da la vuelta. Yo estoy de acuerdo con que los traigan siempre y cuando sean juegos que merezcan que tengan un remake o un remaster y lo porten para el frente. Y ahí está la palabra clave que se lo merezcan que se lo hayan ganado que haya pasado suficiente tiempo que tú digas Contra ya toca. Me encantaría ver un Star Fox como modalidad online combates espaciales remake o sea yo creo que lo manda y obviamente ya tener un Metroid Prime 4 ya actualización de este juego y que todo lo que incluya mano lo traigan pero que sean cosas que verdaderamente lo merezcan en mi opinión esa es la que hay los míos Paper Mario CJ compro papi Joe ¿no te consiguen? me consiguen como CJ Tactical Gaming tanto por Facebook Twitch YouTube básicamente por todas las plataformas hasta por TikTok CJ Tactical Gaming oye ahí me consiguen como CaribbeanGamerPR en todas las redes sociales recuerda que los Nintendo de los podcast salen todos los martes a las 8 de la noche Dios permita ahí sin fallar sacamos esto bien chévere y siempre agradecido como verdad que todo el mundo esté siempre apoyándonos y eso de verdad que súper agradecido si tienes alguna idea para algún tema preguntas que tengas pues te hablo en los comentarios temas que oye háblate de esto Caribbean háblate de aquello de otro déjanos saber y lo vamos a trabajar ¿está bien? nos fuimos papi yo te cuida suave bye bye